No se pueden perder un programazo con dos actrices de primera, Cordelia González y Marisol Calero. Y se raja el cielo porque se fonde un clase rébulo en este estudio por culpa de Maneco, que yo no quiero ni estar aquí. Alexandra a las 12 por Telemundo, tu canal siempre.